Después de haber iniciado con los 18 cursos taller en 10 colonias y beneficiando solamente en la cabecera municipal a 820 personas con estos mismos, se dio fin a los cursos taller implementados por la Presidencia Municipal de Guadalupe y la Cede Sol en esta demarcación, en el cual se implementó un recurso de 2.185.150 pesos en este programa. Es la muestra de los talleres de hábitat celebrados en la zona urbana. Ya usted, días pasados, ayer y antier, estuvo dando cuenta de los talleres, la clausura de los talleres en las zonas rurales. Esta es la exposición de los talleres celebrados a través del programa Hábitat en los polígonos que comprenden la zona urbana de Guadalupe. Quiero informarle, señor presidente, que paralelo a estos talleres se estuvo realizando algunas pláticas de carácter integral, como la prevención del delito, educación, etcétera, que nos da pauta para tener un desarrollo más armónico de la sociedad, un desarrollo más armónico de los habitantes de este municipio de Guadalupe. La pretensión de estos talleres inicialmente es buscar una integración familiar, buscar que de alguna manera las madres jefas de familia puedan participar productivamente y colaborar con algo de recursos para el varón, para la solventación de las necesidades familiares. En ese sentido, señor presidente, informarle que, por ejemplo, en la colonia Francisco Villa, la inversión de este taller fue de 314 mil 500 pesos en talleres que van desde el piteado, sastrería y alta costura, computación, telares, danza oriental, reciclaje y defensa personal. En la colonia Bellavista, la inversión fue de 114 mil 800 pesos, en los cuales se desarrollaron talleres que van desde el piteado, el reciclaje y la regularización en cuestiones escolares de los jóvenes. Y en Santa Rita, la fabricación de productos de limpieza con inversión de 61 mil 300 pesos, en la colonia Campesina, una inversión de 185 mil 975 pesos, donde se dieron talleres de zumba, de bisutería, de carpintería, igualmente regularización de los niños en la escuela. En la colonia Toma, en Zacatecas, una inversión de 519 mil 400 pesos, con talleres de panadería, bisutería, computación, carpintería, defensa personal, reciclaje, regularización, gastronomía, la ludoteca y piteado. En la colonia Ojo de Agua de la Palma, una inversión de 275 mil pesos, donde se realizaron talleres de taibo, regularización, reciclaje, pintura textil, fabricación de productos de limpieza y sastería y alta costura. En la Martinica, solamente talabartería, con una inversión de 64 mil 300 pesos. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.